Íñigo Sainz Maza, conocido como el niño de la plaza, fue convocado por primera vez en diciembre del 2017. Pero su primer partido con los montañeses no llegaría hasta 2019. Su debut se produjo dos semanas antes de un ascenso en Mallorca del que fue testigo. Su segundo envite fue en el cierre de aquella campaña. En aquel duelo había un trofeo en juego. Y pese a que los verdiblancos no estuvieron mal, no consiguieron remontar. En el curso 2019-2020 Íñigo no tuvo ninguna oportunidad en la Liga Smart Bank. Y aunque el desenlace fue triste y gris, dio un paso al frente y se hizo indiscutible la temporada pasada. Con el adiós de Iván Crespo, el de Ampuero heredó la capitanía. Y tras ser determinante en el infierno de Riazor, continuó siendo serio, solidario e indispensable. Su fortaleza física, los balones que roba y todo lo que aporta, le han convertido en el líder del rafinguismo. Por eso ha sido el escudero perfecto de Pablo Torre en las mejores batallas. Y entonces fue cuando llegó el día del ascenso. La jornada de las emociones. La de las sonrisas y la de las lágrimas. La de los recuerdos y la de los sueños cumplidos. Señores, Ampuero celebra San Mateo. Y el rafing celebra contar con su gran líder, con su capitán. Señoras y señores, con el número 6, con el 6, con el 6, con el 6, fuerte aplauso a Gavitán. ¡Vuelve el punto libre, en el norte! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!